La Comisión de Convivencia Escolar y la organización ECA analizan estudios recientes realizados en las instituciones educativas del municipio en busca de estrategias efectivas contra el fenómeno del bullying o matoneo. Se advierte que esta anomalía social no solamente ocurre al interior de los establecimientos educativos, la principal fuente de esta problemática se deriva desde la misma familia. Están convocados los rectores del Estado, son nueve rectores. El objeto de la reunión es la aprobación de un proyecto que ayude a disminuir el bullying en los colegios. Un proyecto que se va a realizar con una organización que ya está disponible para esos trabajos. Bueno, en esta oportunidad se nos ha encomendado la tarea de hacer actividades de impacto que aporten al bullying y matoneo. Entonces la comunidad normalmente piensa que bullying y matoneo es en las escuelas y resulta que el bullying y matoneo empieza desde la casa. El bullying y matoneo empieza cuando yo empiezo a inventar chismes de una persona y se los comunico a otro y se sigue. Entonces San Gil necesita en este momento que paremos tantas cosas y tantas cosas feas que se suceden y que están acabando en la sociedad como tal. En una encuesta que se realizó a 1.200 personas entre estudiantes, docentes, directivos y padres de familia que equivalen al 2.8% de la población sangileña, se pudo evidenciar diferentes aspectos que contribuyen al matoneo. Es allí donde se busca generar estrategias que minimicen esta conducta. Básicamente la encuesta está enfocada a tres aspectos. ¿Qué piensa el niño, el joven, el adulto, el profesor, el padre de familia sobre la importancia de tener una convivencia sana, armoniosa y pacífica? ¿Cuáles son las situaciones que están impactando esa convivencia armoniosa y dentro de eso lo que llamamos el bullying, el matoneo, el maltrato? Todo ese resultado se condensó y se entregó el diagnóstico, lo estamos conversando. Y de ahí se están buscando algunas acciones que van a impactar directamente a los colegios para fortalecer a aquellos niños líderes y para también fortalecer a los chicos que han sido de alguna manera afectados como víctimas. Tras los resultados obtenidos en los informes, se han programado unas actividades iniciales para la integración de los niños y jóvenes en medio de campañas tendientes a erradicar el fenómeno del bullying. Vamos a hacer en los colegios una actividad que se llama Cardiobox, para que los muchachos descarguen la energía a través de esa actividad. Vamos a hacer el primer festival de teatro estudiantil contra el bullying y matoneo, obras de teatro de todos los colegios, 10, 12 minutos en el parque principal. Vamos a hacer, por ejemplo, charlando con unos artistas de televisión que van a ir a contar cómo están allá, cómo es la vida en la televisión, esas cosas. Vamos a impactar en un tema que es también que han estado haciendo los colegios, es llevando a la cárcel a muchas personas, a jóvenes, para que no delincan. Otro importantísimo es uno que vamos a hacer en el mes de octubre, que es el primer festival de la canción. Es hermosísimo, cada colegio va a sacar su representación, van a tener una orquesta durante 12 días para que ellos canten. Entonces, estamos invitando de una vez a todas las personas, jóvenes, estudiantes de colegios, para que vayan preparándose, porque esta actividad va a ser muy importante. Bueno, nosotros venimos trabajando desde octubre. El año pasado, en la Semana de Fortalecimiento Institucional, todos los rectores nos pusimos de acuerdo. Se trajo a unas personas que ya habían ido a otras partes del país a conocer la ley, se promulgó ya oficialmente la ley aquí, se hizo un estudio, ponemos el decreto y cada quien asumimos la responsabilidad de darla a conocer, entre los profesores y entre los estudiantes. Se han hecho actividades pedagógicas, todos ya hicimos nuestra comisión en cada colegio y aquí estamos, es como condensándole el municipio.